Música Este video es parte de una mega colaboración navideña en la que mis amigos y yo les estaremos dando un montón de ideas para navidad. Los canales que están participando son Amparo La Cruz, Big Crafts, Color Beauty, Crear y Reciclar, Eco Brisa, El Desván de Pat, El Rincón de Marilyn, Go Green, Hecho de Mi Pati DIY, Idea Tu Mismo, Juan Tutri, Catherine Makeup, Marito Chocolate, Novedades con Catherine, Pumita Negra Art, Scalidama Dragón, Tutorial Creativo Y también estaré participando con mi canal de manualidades. Allá les daré varias ideas de dulceros. Les voy a dejar todos los links en la descripción para que vayan a ver todos esos hermosos videos. Música Lo primero que vamos a hacer es preparar una gelatina instantánea de leche. Estas gelatinas se preparan en leche super caliente y te recomiendo que si el sobrecito dice que es para 4 tazas de leche, tú le pongas 2, es decir que le pongas la mitad de lo que indique el sobre. Música Ahora pinta esta gelatina con colorante vegetal azul. Música Para hacer esta gelatina vamos a necesitar un molde extendido. Recuerda siempre engrasar el molde con mantequilla o aceite y meterlo 10 minutos al congelador. Enseguida vierte la gelatina líquida aquí. Te debe quedar de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Música Mete tu gelatina al congelador por más o menos 30 minutos. Música Cuando ya esté lista esta gelatina, con un cortador de galletas o cortador de fondant, corta copitos de nieve. Si no tienes cortadores de galleta, puedes hacer otro tipo de figuras con el cuchillo. Simplemente pinta de otro color la gelatina. Música En otro recipiente vamos a preparar gelatina instantánea transparente. Aquí te recomiendo ponerle 3 cuartas partes de lo que indique el sobre. Si dice que es para 4 tazas, te recomiendo ponerle 3. Deja la gelatina en el recipiente que está y métela 40 minutos al congelador. Saca la gelatina del congelador y con un tenedor desbarátala. Música Te va a quedar como si fuera hidrogel. Ahora vamos a preparar otro sobrecito de gelatina instantánea transparente. Igual te recomiendo prepararlo en 3 cuartas partes de lo que indique el sobrecito. Música Una vez que ya esté preparada esta gelatina, la vamos a dejar a enfriar un ratito. Porque si está muy caliente, nos va a derretir las otras gelatinas. Música A continuación en vasitos transparentes. Pon la gelatina desbaratada transparente. Música Y los copitos de nieve. La gelatina que parece hidrogel te va a ayudar a acomodar los copitos de nieve. Para que los pongas de tal forma que se puedan ver por fuera del vasito. Música Una vez que ya llenes todos los vasitos, vierte la gelatina transparente líquida. Esta debe estar casi a temperatura ambiente. Música Enseguida mete todos tus vasitos al congelador por aproximadamente 40 minutos. Así quedan estas hermosas gelatinas con copitos de nieve. Con esta misma técnica puedes hacer cualquier otra figurita. Y la verdad es que están muy fáciles. Además de que las gelatinas instantáneas son muy económicas. Música Para esta idea necesitaremos palitos de madera con punta. Deben estar algo gruesos. Llena la punta de cada palito con jugo de limón. Yo lo hice de esta forma. Ahora encaja la punta de estos palitos a unas manzanas. Estas manzanas ya están limpias y les quité el tallito que suelen traer. Justamente en esa parte le enterré los palitos de madera. Tienes que hacer esto con mucha fuerza y sin mover mucho el palito hacia los lados. Porque si no la manzana se te va a caer cuando agarres los palitos. En el microondas o a baño María derrite chocolate blanco. Y en este chocolate sumerge las manzanas. El chocolate blanco es algo difícil de manejar porque se quema muy rápido. Así que te recomiendo comprar chocolate para cobertura. Este es más fácil de derretir y lo encuentras en tiendas de repostería o dulcerías. Para que las manzanas no se te peguen al plato te recomiendo ponerlas sobre papel encerado. Mete tus manzanas al congelador por aproximadamente 20 minutos. Cuando ya se haya solidificado el chocolate ya podremos decorarlas. Vamos a hacer muñequitos de nieve. El sombrerito va a ser una galleta Oreo. Para pegarla utilicé del mismo chocolate derretido que me sobró. La carita yo la hice con fondant de colores. Pero puedes utilizar chocolate de colores o perlitas comestibles. Y así quedan estas deliciosas manzanas de muñeco de nieve. La combinación de chocolate con manzana suena medio raro. Pero créeme que sabe delicioso. Y con esta técnica puedes hacer a casi cualquier personaje navideño. Vamos a necesitar pan desmurzado. Puedes hacer el pan tú o comprarlo. Yo por ejemplo utilicé panqué del que venden en la tiendita. Ahora agregaré chocolate derretido. Yo estoy utilizando el chocolate blanco que me quedó de la receta anterior. Pero tú puedes usar de cualquier otro chocolate. Incluso Nutella. Integra muy bien ambos ingredientes. Ahora vamos a formar bolitas con este pan. Si no logras hacer que las bolitas se peguen. O si se te cuartean. Es que te falta más chocolate. Tienes que comprimir muy bien estas pelotitas. A cada bolita encajale palitos con chocolate en la punta. Los palitos no deben estar ni muy delgaditos ni muy gruesos. Con esto estamos haciendo cake pops. Lleva los cake pops al congelador por 15 minutos. Mientras tanto con chocolate derretido en una manga o en una bolsita formaremos mini astas de reno. Hazlo sobre papel encerado para que después puedas despegarlas. Mételas al congelador unos 5 minutos o hasta que se solidifique el chocolate. Saca tus cake pops del congelador. Y ahora los vamos a cubrir con chocolate derretido. Yo les puse 2 capas de chocolate a cada uno. Para que las bolitas quedaran un poco más redonditas. Te recomiendo mantener los cake pops parados mientras se solidifique el chocolate. Yo los puse en un pedacito de oasis. Pero puedes ponerlos en un vaso. Como estas bolitas de pan están muy frías. No vas a necesitar meterlos al congelador. Porque el chocolate solidificará super rápido. Ya que se enfría el chocolate. Vamos a formar la carita de reno. Las astas se las pegué con poquito chocolate derretido. Los ojitos los hice con fondant y un plumo negro comestible. Y la nariz fue una chispita de chocolate rojo. Pero tú puedes hacerle toda la carita con puro chocolate de colores. Y ya terminamos. Así quedan estos riquísimos renos de chocolate. Estos 3 postres navideños están muy fáciles. Y la mejor parte es que no necesitarás hornear. Ni tampoco necesitarás muchos ingredientes o cosas muy difíciles de conseguir. Porque incluso el fondant se puede hacer con bombones. Te dejo la receta en la descripción. Los 3 postres son buenas ideas para regalar. O incluso para vender en esta temporada. Bueno eso fue todo por hoy. Si te gustaron estos 3 postres. No olvides darle like al video. Y comentar cuál te gustó más o cuál planeas preparar. Te voy a dejar un link con la lista de reproducción de todos los videos navideños. Para que no te los pierdas. Y estés súper preparado para celebrar navidad. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.